¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Como ya han leído en la descripción, hoy les he traído una decoración para su cuarto, parte 1. Esta es la decoración. Es súper sencillo, lo único que vas a utilizar es el cono del papel higiénico, tijeras, témperas y goma. Todo ya está explicado en el vídeo, así que no te preocupes, ve y corre por tus materiales, que te espero. Bueno, lo que vamos a utilizar el día de hoy son las tijeras y un cono de pH, o sea, papel higiénico. Bueno, con este conito lo vas a ir cortando, para que se te haga más fácil cuentas cuántos tienes, ya que capaz quieres hacerlo más grandes o más chiquitos, en este caso la cantidad ya va de acuerdo como tú quieras. Puedes utilizar cintas, que también vienen ya con diseño y los pegas, o también puedes utilizar las témperas que encuentres en tu casa. Puedes utilizar los colores que tú quieras, en este caso yo había utilizado el color azul y lo combiné con el color blanco, ya que no quería que salga ni tan azul oscuro, tampoco quería que salga tan celeste. Luego de ello entonces lo empiezas a pintar y posiblemente te des cuenta que algunos costaditos se estén saliendo, como que se esté despegando, entonces lo que tú tienes que hacer es agarrar la goma o el uju o la silicona que tú tengas en tu casa, o se te sea más rápido pegarlo, y lo pegas. Para que no te estés ensuciando ni la mesa o el mantel, entonces yo te recomendaría que pongas o bolsitas, o si no, un jabón así como yo. Luego lo dejas secar un buen tiempito, unos 5 minutos, 10 minutos, en el calorcito, y listo. Luego lo empiezas a pintar por dentro. Puedes utilizar los colores que más te gusten, en este caso yo había utilizado el mismo color, ya que no quería gastar, y como también me sobraba mucho color. Luego lo dejas secar, para que este esté listo para que lo puedas pegar en tu pared. Como yo te recomiendo en realidad que lo pegues con uju, ya que es súper más rápido, o con silicona, que pega súper fuerte. Ya que en este caso yo solamente había utilizado la goma, y con la goma como que te ensucias más los dedos, yo tengo ese problemita de ensuciarme los dedos, y tienes que aplastarlo fuerte hasta que pegue. Verás que alguno se caiga, pero no te desanimes, porque al final todos van a pegar y todo va a quedar bien bonito. En este caso yo quería que quede como florcitas, pero que vayas cayendo, como una cascadita, algo así, ¿no? O sea, ese era mi pensamiento y mi imaginación. Pero al final me quedó bonito, y me gustó en realidad el esfuerzo y el empeño de mi creatividad que le había puesto. Bueno, ya que llegaste hasta el final del video, espero que te haya gustado, que lo apliques en tu casa, en tu cuarto, con tus amistades. No te olvides compartirlo, y darle like, y que se suscriban en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y que también le activen la campanita, para que le puedan dar notificaciones de cada semana que estoy subiendo videos. Y muchas gracias a todas esas personas que ya me están siguiendo, que están dejando sus comentarios, que me están apoyando. Y la verdad, muchas gracias de todo corazón, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, déjame tu comentario si te gustó, no te gustó, qué cosa quieres ver para el siguiente video. Recuerda que esta se llama Decorando tu cuarto parte 1, va a haber una, dos o tres, si es que ustedes lo desean, lo piden. Bueno, todas mis redes sociales las dejaré aquí abajo, los materiales también los voy a dejar en la cajita de descripción. Y además, aquí en esta foto va a aparecer mis redes sociales. Adiós.